Coge bolígrafo y papel, apunta un kilo de café, tráeme una lata de fagas, o esta tarde no saldrás. Déjame en paz, a callar, termina pronto de limpiar, y ponte rápido a estudiar, si no consigues aprobar, mucho lo vas a lamentar. Déjame en paz, a callar, ahora no intentes escapar, con tus amigos a jugar, muchas cosas tienes que hacer, debes cumplir con tu deber. Déjame en paz, a callar. Ahora no intentes escapar, con tus amigos a jugar, muchas gracias. Ahora no intentes escapar, con tus amigos a jugar, muchas cosas tienes que hacer, debes cumplir con tu deber. Déjame en paz, a callar. Déjame en paz, déjame en paz